Johnny Ortiz fue presentado al tribunal acusado de supuesta violación al artículo 309-2 y 309-3 literal E del Código Penal Dominicano modificado por la ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar en perjuicio de su pareja Milady Esmeraldi Montaz Mateo. La presunta víctima se presentó ante el tribunal para atestiguar a favor de su marido, retractarse y desmentir los argumentos jurídicos que planteaba el Ministerio Público en contra del acusado Johnny Ortiz alias el Papa. La alegada víctima le confesó al tribunal que ella, en un arrebato de celos contra su marido, había acudido a la unidad de víctimas de la Fiscalía con el propósito de buscar algún castigo contra su pareja porque éste le era infiel, pero que a los pocos días volvió con su esposo, con el que se ha mantenido en paz de familia desde entonces. Refirió que de su denuncia ya hace mucho tiempo y que precisamente ahora es cuando ha estado más tranquila con su esposo y en medio de otras situaciones por la que éste ha atravesado, desempolvaron la orden de arresto contra Johnny Ortiz para el cual pidió que lo dejaran libre ya que tiene dos hijos con éste y que ha sido un buen padre. Por su parte, el magistrado que conoció la medida de coerción a Argelis Rojas, al escuchar a la presunta víctima y los razonamientos jurídicos del abogado de Johnny Ortiz, el Papa, dispuso como medida de coerción contra el acusado el pago de una garantía económica consistente en 10 mil pesos.